¿Tienes una detallada aquí? Claro. ¿Tienes tu mi canto recién? Déjame ponerle... Porque el cubo se... Vamos, viene. Esperamos que Cuba sea libre de todo corazón. Esperamos que un día los cubanos puedan disfrutar un día de independencia como el que se celebra en los Estados Unidos. Y es libertad para todos los presos políticos, libertad, abajo la dictadura Castro-Canela, abajo la dictadura diabólica que existe en Cuba. Abajo. No más represión. Y a unirse. Que en la unión está la fuerza. Tenemos que unirnos. Tenemos que dejarnos de divisionismo, tenemos que dejarnos de chanchullos, tenemos que dejarnos de bret y de chisme, y unirnos. Así es. Unirnos. En la unión está la fuerza. Entonces, esperemos que entiendan el mensaje, no más divisiones, no más broncas, no más dinero que te diré, porque lo único que estamos haciendo y logrando con esto es dañando la lucha de Cuba y tirándonos la papa caliente a ver quién se quema. Entonces, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba, y que viva Cuba libre del comunismo. Ahí nomás. Ahí nomás. Me mete la música, Valentín. Por la música, DJ. Dale, por la música, Valentín. Ahí está. Y este sentimiento ya estáñado. Ya con nuestra. Tú me duermes tanto, aunque estés lejos. Vamos. Yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de qué sirven tus sigrales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos niñayemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Yo la meto y siento yo su voz. Tú cinco nueve, yo doble dos. Setenta años, trancado el dominó. Bombos y platillos a los coquitos de la aduana. Mientras en casa va a casa la llena. La independencia de los habitados fríos. Unidad, unidad. Ya te la tomaste la dos coronas. No, una sola. Esa fuiste dos. Tú cinco nueve, yo doble dos. Ya se acabó. Setenta años, trancado el dominó. Se acabó. Unidad, mis hermanos. Hay que luchar por la unidad. Al final, tanto horeto y tanto chisme, lo que hace es desunirnos y darle puntos a la dictadura. La dictadura no se puede crecer con los problemas de nosotros. Hay que buscar la unidad entre nosotros para poder lograr que Cuba sea libre. La punta de pistola y de palabras que hoy son nada, no más mentira. Por lo que piden libertad, no más doctrina. La dictadura no se puede crecer con los problemas de nosotros. Decirnos patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Se acabó. Tiempo. Se rompió el silencio. El llanto no está corriendo. Se acabó. Tenemos miedo. Se acabó el engaño. Se acabó. Ya son 63 haciendo daño. Vivimos con incertidumbre. Pasado, plantado. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para United Linares. Para Jani Millo. Libertad para Maylen y Novera. Libertad para todas esas mujeres que son madres, amigas, hermanas. Que están bajo tortura física y psicológica en esas cárceles diabólicas de la dictadura. Libertad para todas ellas y para todos los hombres. Esos que han tenido los cojones de enfrentarse a esa dictadura. Y a despertar al pueblo de Cuba. Hay que despertar. Se acabó. Tu cinco, nueve, yo doble dos. Ya se acabó. La tierra de su santo. Yo trancado el dominó. Se acabó. Tu cinco, nueve, yo doble dos. Ya se acabó. Susenta años, trancado el dominó. Saluditos, ojitos. Saludos, Juan Carlos, Claudia. Saludos para todos. ¿Cuál pongo ahora mismo? Switch to Google Fi Wireless and get Simply Unlimited. Our most affordable unlimited plan includes four lines for just $80 per month. Google Fi makes it easy to stay connected with your entire family with unlimited data, calls, and texts. You also get five gigabytes of high-speed hotspot tethering. Parece que va a lloven. ¿Qué es lo malo que se vayan, que se vayan? No aguantamos más los palos. No aguantamos más los palos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.